de retweet de que se dio se dio mucho retweet de por el caso cocodrilo caso canky ustedes leyeron las cartas que le envió monchi alessandra pero parece al revés por favor expliquen qué fue lo que pasó lo que yo no conozco el origen porque yo leí la carta pero qué fue lo que alessandra dijo como que no el que dijo primero fue romeo que dijo la canción que más brega me dio del disco completo fue la de monchi alexandra parece que alessandra es que monchi sufre de eso es entonces ahí que viene la que sufre eres tú le dijo acuérdate que la que ha tenido la que ha puesto mil trabas yo te vete monchi yo te vete porque trajo historia vieja le dijo acuérdate que yo siempre tengo la intención pero tu diquera la vaina hay unas cláusulas hay una cláusula sí pero sí pero que deje ese mareo la diquera no el marido de alessandra no 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 pero la peor trama de eso es el marido de alessandra pero tú sabes que por el marido de alessandra porque se debara todo el grupo el músico no el músico el guitarrista fue por ahí que comenzó la vaina la reina de la bachata sí 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 pero también porque eso de reina de la bachata eso no estaba registrado parece que ella presume de ser eso ahora lo que sí lo que sí dejó cierto ya ya se sabía de los varios intentos que se hicieron después de la ruptura de ellos incluso se dice que yo habían sido invitado después la ruptura premios internacionales y no hubo forma de juntarlo o sea que la hazaña de romero es histórica pero él resaltó estos problemas son viejos eso no es de ahora no hay problema pero él lo junto en el disco ahora personalmente yo no sé no 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 cada la gente la gente lo que quiere oír yo entiendo que por el futuro de ellos dos tienen que buscar el negocio porque ellos dos son uno el apellido de la gente la canción de romeo está la canción de romeo está muy dura colocada y hay mucha gente olvida señores que en materia de bachata montcha alessandra era nuestra representación internacional en todos los premios estaban esos tipos los mexicanos era banda recodo y monchi alessandra recuerden que aventura se pegó confundiéndolo con alessandra sí para que vea la gente olvida eso porque lo confundió con alessandra dice el siervo de que buena carta pero que quien la redactó pero eso fue monchi la carta con un diccionario al lado pero no porque la hizo para complicar la gente el mando para wikipedia para el cielo manesio tengo días pero hasta semana que que yo no estoy viendo a juan carlos pichardo en esta noche maria se hace mucho que él salió de ahí yo creo que ya no está no creo que va por el tubo intermitente no pero quizá está de gira o no no donde no pero yo creo pregúntale pero pero yo tengo días que no 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 tú sabes que él él lanzó ya la fue calladito que se fue no mira lo de juan carlos pichardo va a ser nuestro invitado especial en el 17 en hard rock muy duro y el tipo muy accesible y me dijo pero para nosotros estoy escribiendo ya tú no está en maria cela le escribí ahí sí no lo ha quitado el perfil sí 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 él ahora tiene una empresa él también está ya anunciando su nueva empresa para montar promotora tiene disponible bueno es de montar eventos para saber que ya los hombres la boda no le culpa mucho tiempo claro que sí no son una tribula mucho tiempo te llevan a la mujer que más le ocupa el tiempo la boda que ocupa el tiempo a la mujer pero te llevan a hacer nada es por teléfono el hombre que aprueba aprueba cosas sí sí dale mami hablamos ahorita después de eso entiendo o sea que no es la excusa no puede ser que está en boda tenemos que hacer una fe de rata una fe de rata que hablamos disparate ayer porque con lo del alfa que pasó que no fue en dubai fue aquí que se grabó todo todo yo sabía porque yo fue aquí completico no de en croma no no me escribió una gente que fue como en el astillero naval de que no sé dónde dominicano es realizador del vídeo mira déjame me dice la quema del ferrari te voy a decir el tipo pero sí sí según míralo aquí la que meses de ferrari se hizo en salina al lado de la base armada de la caldera no en las dunas como dije me lo escribe villini vi gracias loco gracias por la pero hay que darle un aplauso al que busca por la información que buscó la locación y me dicen que eso ferrari lo hacen es dominicano en un taller atrás del congreso un ferrari falso competitividad competitividad porque a mí me habían dicho mire que había sido o sea la información busca su biografía a veces mayorita como si el seguidor del mayor ese no pero es válida la información de él no pero es buena la información es buena decir que el dominicano es bueno para desmontar tanto decir que aquí hay localidades que se puede hacer un vídeo que se vea que se vea el que buscó la localidad se la comió se la comió y que quien hizo el vídeo fue rodrigo film es muy conocido o sea que está muy bien en el día de ayer tristemente apresaron a alguien que se quejó por él la calidad del producto como así no entendí hay si hombre antes de ayer hubo una persona que que hizo una queja pública dijo este crae malo que no estén vendiendo y ayer lo apresaron cambió la calidad pero no era y mira no hay eso que tú dices es cierto ese tipo de gente así son enfermas yo creo que más que apresarlo hay que ingresar a una institución y después muchos años y yo llevado esta voz y nadie me hecho caso nosotros invertimos mucho en represión invertimos mucho en el combate ya cuando la droga está aquí pero no invertimos ni en prevención ni rehabilitación la parte de prevención es con recursos de instituciones que se maneja no hay un capítulo grande si aunque si hay varios programas que dirige el estado no hay una una partida de presupuesto para la prevención de drogas ni consumo no hay una más importante más importante no hay una partida grande de para rehabilitación ya de enfermos sin embargo se invierten millones de dólares tenemos ayudas internacionales países como eeuu para países como colombia países como como francia si tenemos cooperación para la parte represión armas barcos aviones para para tratar de que la droga no entre sin embargo no estamos enseñando a nuestros niños de que la droga es mala y de que no la usen vamos a tratar de hacer un equilibrio entre la prevención la rehabilitación y el combate per se y la dnsd pro consumidor que buscan en el que se la vende está abusando está abusando hay que meterlo preso dos veces a veces antes de hacían campañas se supone que el consejo nacional de droga el consejo nacional de droga está para eso acuérdense acuérdense que Duraron 30 años Marte y ya no a la droga Hacía el deporte Me gustaba la que decía Sácale la lengua Ponle cara de asco Y hazte pipí de la droga En plano internacional ¿Qué pasó? ¿Alguno de ustedes tienen Número de J-Lo? ¿Por qué? Para que ustedes le escriban Por lo hacer Le digan J-Lo hay más gente en el mundo Cuando yo cambié el celular Se me quedó en el otro ¿Cómo así? Pero es que tú no puedes ser todo En la vida En la vida no se puede ser todo Por más polifacético Tú no puedes ser todo Ahora ella va a ser youtuber Va a seguir Pero o sea ¿Qué es lo que le falta? ¿Dónde hay cuarto? Moda Cine Canto Perfume Baile Perfume Acuérdate que eso mismo Lo hizo Will Smith Y le ha ido muy bien Pero Y a los demás Y a Carlos Durán Que le vamos a dejar Claro No es por dinero Es por vigencia Pero ella ya está muy vigente No, y además Actualización No se puede dejar caer Actualización de la figura Sí, pero ella está en las redes Ella está en las semanas Suelta una foto Para prender La verdad Es que por cierto A propósito de eso Este La gente Ha estado hablando De De esta niña Karen Yapor Porque tiene como un arete En la nariz Y ha tenido que aclarar Bueno Que me gusta Y que ella nos hizo El orificio Que yo cuando Que incluso Porque ella está Donde se ha metido la gente Tú no estás amamantando El niño Tú ella que aclarar No mentira No puede ser La gente No nos está amamantando El niño Le dijo Y la gente Y ella tuvo que demostrar En un video Sacó Sacó No saca no Pero explica Lo amamantando hasta la hora Estoy madrigada por eso No puede ser Oye Me andan llevado La gente Que no de explicación Y ella dando explicación Los horarios de amamantamiento El calendario que le tiene De amamantar al niño Ahora ya va a tener Ese arete Hasta que el niño Eso no vale Porque a nosotros A veces se nos olvidan Los bochinches Yo no sé A nosotros se nos olvidan Los bochinches Vamos a tomar Tres llamadas Para que no digan Si se nos quedó Algún bochinche Ah pero yo tengo uno Dale dale Pero no a disparatear Otros se llaman Hablar de cosas No 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 Tú eres como intolerante Cálmate Tú te debes al público Dale O psicólogo en libro Maldijo en pista En sus redes ¿Qué pasó? Si él se desahogó Porque él dice Que tanto que critican A los urbanos Y tanto que dicen Que son malos ejemplos Y lo que se supone Que son ejemplos En la comunidad Y todo eso Y que van dirigidos A los niños Entonces mira Lo que está pasando Todo eso fue a propósito Del caso de Kanki Él dice Ese fue numerólogo No no Musicólogo Oye Porque este es lo que Este es el chipe El numerólogo De Casablanca Numerólogo el libro Numerólogo la banca Numerólogo la banca Él lo dijo Si acotado en la pierna Sí Del payaso Que también deben tener cuidado De la marca De la marca El mundo sabe De los Wizards De los Hornets No 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 Magic Johnson Magic Johnson Magic Johnson Magic Johnson Ustedes saben Que hay un efecto Ahora Que importancia Que importancia tiene Lo que tiene que ver Con Lebron El tipo Es quien arma Es quien arma todo Para llevar a Lebron Y justamente Los Leques Se quedan fuera Con todas las expectativas No de lo que representa En materia de baloncesto Lo que representa En materia comercial Para la ciudad El hecho De que los Leques Estuvieran en los playoffs Que todo el mundo sabe Que Lebron Es una máquina De hacer dinero Y ya incluso No está jugando Tiene un receso Está yendo a los partidos A apoyar a los muchachos Por eso es que el playoff Está tan flojo No 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 El playoff No se está sintiendo No el playoff Está en su momento No no Está flojo No venga tú Con ese Lebronismo Está flojo Todo el que dice Que está flojo Lebron Gente controversial Como Lebron Hacen falta El playoff Es un negocio Por más que tú quieras Ganar a Lebron Es un gusto Pero claro Aunque tú Y hacerle bullying Ganar a Lebron Es un gusto Y no se le está haciendo Bullying a Lebron No Hacerle bullying A los Lebronistas En la final En la final Es diferente Le estamos haciendo El bullying No No hombre Es igual que cuando Se queda en el liceo Se queda en la sala Aguilar Se sigue jugando El rating va a bajar Eso es normal Reconoce D Acepta Lebron Es la figura Más influyente De la NBA Es verdad Y recalcando la NBA También Ayer fue el último partido De Dan Wey No pero fui yo Fui yo Que lo dije Porque por recalcalo Por recalcalo tú No que me des la razón Si tú tienes la razón La tiene Manuela Ya yo te di la razón No lo hizo de corazón Si y ayer Si lo hice de corazón Ayer se hizo la noche latina En la NBA Eso es súper importante Para nosotros El hecho de ver los nombres En español Señores Eso significa mucho Vamos a tomar tres llamadas Por si se nos quedaron Bochinche que se nos quedaron Puede que se convierta En tendencia Lo escucharás en el colmado Cobradores y pasajeros Debatiendo Porque aquí siempre hay una vaina Son noticias Y hoy las escucharemos Hasta la sociedad El bochinche de hoy En el mañanero 809-333-1057 Pero no salude ni nada Entre como que usted es parte del programa Y oiga No salude Ya es lo que salude No, no, no Dale bochinche Y no comente lo que ya dijimos Dale bochinche Vete al bochinche Como que tú eres parte del programa Claro, dale Ok, dime tu bochinche Chimoso por un día Chimoso por un día Hello Mozart estaba con Pucho En los estudios anoche En Puerto Rico Es sí Es verdad Tú supiste que hay un fuete Viene algo duro Y un lápiz que se prepare Ay, es verdad Es verdad Ese es un bochinche Eso es un bochinche Se iba a quedar Próximo bochinche Subió una foto Pucho Y subió una foto Mozart Ahí Quitaría el callado No, porque ¿Tú sabes cuál es la respuesta que viene? ¿Cuál? ¿Cuál? Roch y el lápiz juntos Sí, pero acuérdate que Esa es la respuesta que viene Esa es la respuesta que viene Es verdad Yo vi al lápiz diciendo Guau, guau, guau Sí, Roch y el lápiz juntos Ya lo pronuncia Guau, guau, guau Me gusta esto, me gusta Roch y el lápiz juntos Es verdad Mozart con la foto que subió ¿Qué hacemos? Disparamos Sí, pero Un preámbulo La foto con Pucho Pero eso que dice Ariel Si eso se da Ahora sí Roch y el lápiz juntos Y Alessandra haciéndose Una sesión de fotos ¡Eh! ¡Está en la cama, gincada! No, que no puede llegar Yo la vi gincar en la cama ¡Nadie se gincar gratis! ¡Hola! ¿Esto te quiere estar loco? ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale! Ahí va Dale, mi amor Mi amor No escuches el delay, baby Bolívar Manera Está faltando el programa Porque está buscando Más publicidad ¡Bye! ¡Ok! Está bien, mi amor Gracias, Larimar ¡Ok! ¡Hello! ¡Nieto! ¡Hello! ¡No, agente! ¡Hello! No, ese es mía Oye, hay una cosita ahí Con Monchi Y Y el marido Porque él estaba diciendo ayer Un programa en vivo Que él tiene por Facebook Live ¡Monchi! Tenemos que hacer una gira Tú sabes que no es por cuarto Tú sabes que no es por nosotros Investigan eso a ver Invítenos al programa El marido de ella Ok Gracias El marido de Monchi El marido de San Marino Sí, yo lo dije Es figura, es figura No, no quiere No, no quiere Última ¡Ero! Última Dame la Mañanero De denunciativo Dale Oye El último Bochinque Alessandra Tiene a otro ya ¡No, Dios mío! ¡A seguir! ¡Por favor! No, ya eso lo aclararon La mañanera Sí ¡No, Dios mío!